Es mi cultura Tierra, tierra, promedida, gira, la huerta del estado, Yucatán Tierra sacada y que para muera, filo de espada, desenvainada, preparada, la tropa de mayas, mató a canallas, alias R15 el pecador, conquistador de país que nunca fue conquistado Que eras privado mis guerreros mayas aquí están, en Yucatán el día de muertos están al picham, no me avergüenzo a Mexicán en ruinas Kukulcán Buscando el pan en la tierra del venado y Faisán, traigo refrán como un mal fatal traigo de Xmal, como un panal carnal Tal grado es mi cultura, no se fractura, oscuzgap en áreas del mayap, escupo rap pisando el suelo de Chichén y Sá Se te la avisa del sur, ese es mi territorio, claro y notorio entre las siete maravillas del mundo Yo soy oriundo entre pirámides, frutas y grutas, las del holcundal es un cierto arte y lo disfruta Cultura, sangre maya, corre por mis venas, tierra de sol, costumbres y leyendas Tierra, tierra prometida, irá la huerta del estado de Yucatán Ando vagando por la calle, observando detalles, en este valle una pared para que yo la raye Sin despapalle me concentro, sacar el boceto, veo patinetos por un flip rifando el esqueleto Sobre concreto, en el aire proyectando holis, por grafitear ahora me están buscando hasta los polis Puedo pintarte, dibujarte, conocido en Marte, voy a enseñarte el estandarte en mi galería de arte No se comparte la pintura, escritura sin cura, es mi cultura, entre válvulas, largas y satura Es la estructura, líneas y coloras en figuras, no salgo oscuras porque si no la cura me apaña En las entrañas dejo rimas como el hombre araña, no hay nueva España, esto es México único en el map Con un fatcap y rap, invadonos cuscap, con aerosoles, la moneda, el aire aquí los soles Es la estructura, sangre maya, corre por mis penas, tierra de sol, costumbres y leyendas Tierra, tierra, promedida, gira, la huerta del estado de Yucatán Tiro mis redes, rayo, paredes, santos teres, distintas seres, no te quedes con la boca abierta Desde la huerta con sables, tenis, colgan de cables, irrefutables mis metáforas, señoras berras Más entenderlas, son perlas que con nadie coopera, les causo cólera, fantasma de ofera, no vera Soy el que opera en carreteras, no soy federal, el más real, tu artificial, el actor principal Soy ilegal como la venta de droga en la esquina, dejo toxinas, asesinas para todos los homies Hechos en fomies, cotizados como unos Ben Davis, no es para ladies ni babies, esto es para malandros Mi cultura, sangre maya, corre por mis penas, tierra de sol, costumbres y leyendas Tierra, tierra, prometida, gira, la huerta del estado de Yucatán Es mi cultura, sangre maya, corre por mis penas, tierra, tierra, tierra de sol, costumbres y leyendas Tierra, tierra, tierra de sol, costumbres y leyendas Música Vamda Vamos